A través de la Copriced es que se hacen las verificaciones a todas las farmacias y distribuidoras de medicamentos. Eso es de manera permanente y por supuesto que desde el año pasado se han reforzado muchísimo. No tengo ahorita el dato de si se ha incautado algún medicamento pirata. Lo que sí hemos emitido son alertas de medicamentos piratas que se han detectado en la República Mexicana, pero en el estado de Durango, hasta donde tengo entendido, no hemos incautado ningún medicamento pirata. Hemos emitido varias, han sido algunos de medicamentos para la gripa, algunos carabes, algunos antibióticos que también se boletinaron en su momento por parte de Cofepris.